Antes de despedirme, quiero pedirle un favor a todos los que estéis aquí, a los que tenéis para puntuar, los que tenéis para puntuar, el que esté o la que esté indeciso aquí en puntuar, por favor, por favor lo pido, puntuar de armada que viene para que se quede en primera, cabones. Gracias.